Esta oportunidad estamos invitando para el conversatorio que va a haber en Tambores, en el Club Huracán, mañana a las 14 horas, de 14 horas a 18 horas. Esto va a estar bueno porque fue organizado por medio de la Facultad de la República, la CENUR, también está la parte de desarrollo sostenible. Y bueno, nosotros como Comisión Aguas Vida, el 12 de mayo, cuando vino Mariana Chugar, con el tema desaparecido, le pedimos una reunión. Y bueno, en esa reunión decidimos trabajar en una parte de Zoom, hicimos unos cuantos Zoom, con el tema este importante de metanol. Y bueno, el compromiso, pidiendo un compromiso a la universidad y a la cátedra, de llevar información a todos y al pueblo principalmente, que no hay mucha información. Y bueno, esta mesa redonda es importante para que participemos todos. la población en general. Y bueno, estamos invitando como Comisión a todos los pobladores, que va a ser una oportunidad fundamental para poder tomar decisiones, ¿verdad? Eso es lo principal, tener la información para tomar la decisión correspondiente a futuro. Claro, con información, nosotros como pobladores y como vecinos de zonas aledañas, podemos tomar decisiones hasta dónde nos beneficia y hasta dónde nos perjudicaríamos si se pretende sacar agua del acuífero, ¿verdad?, que ya está comprometido. Y aparte que el acuífero es un sistema, no es solo el acuífero banil, sino que está el daimán, el arapey y el tacuarembó, que se verían perjudicados y si se hace durante 30 años, se pretende exportar metanol, como se dice, ¿verdad? La mayoría de la población, o muchos dicen, es una fuente de trabajo que se podría generar, pero ustedes también deben tener esa postura, ¿trabajo a qué costo? Bueno, Germán, mirá, nosotros como Comisión hemos tenido bastantes entrevistas, principalmente con personas que han hecho un informe, como Graciela Piñeiro, Víctor Bacheta, Ana María Selva Ortiz, y bueno, otros profesionales que no recomiendan esto. Y bueno, el impacto socioambiental que va a tener si se pretende llevar 2.000 personas a trabajar, que en realidad una obra de ingeniería se precisan personas capacitadas, y bueno, creo que no está la logística como en el pueblo para trabajar. Pero sí creemos que hay otros métodos o medios de generar trabajo, ¿no? Como el ecoturismo, proponemos como organización, también el desarrollo de huertos comunitarios, puede ser, una planta de reciclaje, que eso sí dejaría más trabajo a la gente local del pueblo, no una empresa que se va a instalar una construcción que no va a generar mucho, y el impacto que va a dejar, como yo te decía, socioambiental, ¿verdad? Bien, vamos a reiterar la invitación para este sábado, el lugar y la hora. Bueno, serían las 14 horas en el Club Huracán, de 14 horas a 18, mañana sábado. ¡Gracias!